Como si fuera lo normal Piensas en mostrar Una sonrisa y mentir Solo es mentir Como si fuera fácil Quieres ver todo el daño Que te has hecho Quieres ver todo el odio Que has causado ¿Quién es cobarde, cobarde De crecer en este lugar? ¿Quién puede serlo, hacerlo de nuevo? Sin mirar allá ¿Qué es lo que cuentas? Dímelo, ¿qué puede pasar? Siendo sinceros Guardarlo No te va a ayudar Como si fuera fácil ¿Quieres ver todo el daño Que te has hecho? ¿Quieres ver todo el odio Que has causado? ¿Quién es cobarde, cobarde De crecer en este lugar? ¿Quién puede serlo, hacerlo de nuevo? ¿Quién puede serlo, loco? ¿Quieres ver todo el daño? ¿Quién puede serlo, loco? ¿Quién es cobarde, cobarde de crecer en este lugar? ¿Quién puede serlo, hacerlo de nuevo sin mirar a nada? ¿Quién es cobarde, cobarde de crecer en este lugar? ¿Quién puede serlo, hacerlo de nuevo sin mirar a nada? ¿Quién puede serlo, hacerlo de nuevo sin mirar a nada?